Cuando no tomaba y estaba sin su ayudín, tranquilo. Cuando se casa conmigo sacó las garras. Ahí ya salió el otro yo, ya era un diablito. El tristemente célebre Andy B. siempre ha estado en el ojo de la tormenta. Siempre involucrado en escándalos. Siempre alucinándose un personaje de Chollywood. Pero ¿cómo nace este patita en nuestra fauna farandulera? ¿Cómo llegó a nuestra pantalla chica? Este es el chato, el de Eñajón. Mira por atrás, ya parece un sanchón. Este es el chiquito y el de Marizón. Se venía en el barrio y no lo digo yo. En 2005, Andrés Solano, conocido como Andy el Veneciano, era extra en un programa cómico de la esquina de la televisión. Que pasó sin pena ni gloria, donde se codiaba con comediantes reconocidos como Adolfo Choyman, el chato Barraza y el ronco Gámez. Señoras y señores, ahí hemos hecho una fusión del gran vals, pero bueno, el reggaetón, con Andy el Veneciano. Yo lo conozco a él porque cuando yo fui con el mero loco a recoger a Florcita a Canal 5, él trabajaba con Florcita en un programa cómico. Era bien flanquito, pelucón, así. Y entonces me persiguió hasta el mero móvil, quería pedir mi teléfono. Y el mero, al ver que me estaba pidiendo mi teléfono, me dijo, ¿qué haces hablando con ese piraña? Según el mismo Andy, dice que se ganaba la vida como payasito, pero lo que le faltaba era un trampolín a la fama, que lo hiciera conocido en la caja boba, y la chuchi se convirtió en superrando. Pasa tiempo, un año, dos años, lo vuelvo a encontrar en Vidas Extremas, justo en ATV. Él estaba cantando y me pidió ahí si ya pudo recibir mi teléfono, me dijo para un contrato, me contrató para la orquesta de la Julio Van. Así empecé yo a conocerlo. Él, bueno, dijo una vez que te había pagado 3.000 soles, pero para hacerlo conocido, ¿no? No, para hacerlo conocido no, para trabajar con la orquesta. De los contratos al amor, solo hubo un paso, pero más que amor, fue una venganza de Susy, que encontró en este chivolo 21 años menor que ella, el arma perfecta para quitarse una mochila muy pesada. Después empezó a quedarse en mi casa sabiendo que yo estaba con Almero, igual me enamoraba, entonces como Almero siempre la empayaban, yo dije, ah, bueno, ya, ya tanto que lo empayan a Almero, sacándome la vuelta, yo lo acepté a él, ¿no? Una vez me doy cuenta que me peleo con Susy Díaz y ya él estaba también ahí carroceando, como era, ¿sabes qué? Cerrucho, del Mero. Y de Cerrucho pasó a ser el acompañante de Susy para todo tipo de evento. A donde iba la reina de las dietas, Andy B estaba presente. Luego, fueron empayados por la revista de la Urraca, saliendo de un telo. Y hasta pasaron juntos el cumple de Susy de 2010. Andy, siempre robando cámaras. ¿Qué hacían ese día saliendo del hotel tan tarde? No, habíamos firmado un contrato, ¿no? Susy Díaz y su novio, 21 años menor que ella, Andrés Solano, conocido artísticamente como Andy B. Buenas noches. Muy buenas noches, Magali, feliz de estar aquí. Al comienzo, ni la Urraca sabía su nombre. Pero de tanto figuretear, se le hizo y llegó a sentarse con Magali para anunciar su matri con Susy. La rubia al pomo fue su Frankenstein, la responsable de que este patita pisara huevos. Ya se juraba una estrella de Chollywood, incluso diciendo que tenía una larga trayectoria. Tienes 10 años trabajando en este ambiente. Bueno, disculpa, disculpa, ¿cómo dijiste que tienes 10 años trabajando en este ambiente? Sí, era muy tranquilo. El resto es historia conocida, un patita violento con varias denuncias de agresión, escándalos de infidelidad y broncas por doquier. Pero finalmente fue un personaje efímero que hoy ha vuelto a ser noticia por una denuncia muy grave.